siento pena ajena antes de hacer esta reacción porque definitivamente aquí no filtraron los comentarios y ya tú puedes ver un montón de ratas hasta que da esperanza escucharlo que van a continuar si no hizo nada que vino y el que viene heredó un verguero ese mito pillín dice el tocó castillo está echando canas ahí y lo más triste es que estas empresas no le pagan a los trabajadores trabajan y mal paga su obra y el que se lleva a los honores es otro él no sufre de vergüenza dice porque en ceremonia privada y no con el pueblo en las gradas porque él no es popular esa es la respuesta que le doy a etlinio no no es popular el presidente de la república eso sí a mis oídos ya mi informe llega de que el presidente fue escoltado y paralizó las calles de la chorrera porque tenía que pasar el presidente con su caravana y tu gran contingente de seguridad y de verdad que eso se llama falta de temor a dios definitivamente porque el pueblo no lo quiere no quiere este presidente y esta es la inauguración del justino gato brujo salinas renovado bueno para excelente para la gente allá en la chorrera pero si tengo que decir que el estadio que está al lado parece que le cayó una bomba estamos hablando del muquita sánchez que está pegado al justino gato brujo salina parece que le cayó una bomba eso es una verdadera demostración antes de hacer escuchar la palabra aquí una verdadera demostración de que la palabra clave siempre será mantenimiento es fue es y será mantenimiento porque usted puede hacer una mega obra pero si no le da mantenimiento se viene abajo en 4 o 5 años se va al pico se destruye muere se destruye se desbarata mantenimiento en la palabra clave para todo hasta alguna relación usted lo sabe querido oyente querido vidente verdad en una relación hay que darle mantenimiento a la pareja indudablemente se cosecha ese cultivo y se cosecha entonces el fruto de ese de esos de eso verdad un desastre los estadios en panamá muy corte de cinta muy todo bien chévere entrega de obra vaya usted a ver cómo está y otra cosa ese estadio por las imágenes que he visto los vídeos que me ha mandado no está terminado en toda la entrada tienen una entrada y llena de monte donde debería haber plantas no sé si se puede ver esto vamos a ver aquí vemos al presidente aquí lo vamos a ver haciendo el lanzamiento de está haciendo el lanzamiento de honor está el lanzamiento de honor del presidente cantidad de obras de infraestructura ciudad de la salud si nosotros hubiésemos tenido el país la ciudad de la salud andando cuando nos golpea la pantalla y no es por hablar de martinelli ni nada pero martinelli estaba procesando una construcción de un hospital en la 24 de diciembre porque no continuaron esa obra todo el mundo lo dijo en ese tiempo porque no continuaron ese hospital en la 24 porque no siguieron la obra que está hablando de que hay que continuar las obras pero qué obras el gobierno de martinelli y el de varela estaban más o menos con ti entre martinelli y varela en ese con en ese en ese con gobierno estaban construyendo mega obras mega obras porque no se continuaron si eso te está rebotando a ti señor presidente usted no las continuó no hubiera que yo la pandemia nos cayó la pandemia estábamos con los pantalones abajo quedó demostrado totalmente mal muy mal los dos años más difíciles de mi administración si lo sé yo fueron los dos años más difíciles de mi vida no la suya presidente la brilla la mía presidente dos años de mi vida difíciles no porque la inició la administración tal no olvídense de eso olvídense ahora olvídense ahora presidente si eso tiene que olvidar ser usted panamá que nos beneficia yo no le he preguntado en qué partido cuando nosotros tenemos este la gira mía la 700 la actividad 721 así 721 actividad oh my god dios mío y eso no lo ve nadie nadie lo ve por más que lo haya dicho no lo ve nadie lo ve el grupito las personitas que están ahí no joda no tú estás mal yo sumo las tres administraciones y está la sobrepasa 700 no me preocupé 721 de eso es verdad en las 721 actividades nunca nunca a nadie se la pasó a preguntarle a un beneficiario oiga me gusta a qué partido pertenece nunca hoy estás no sé ni qué decir mejor dilo tú en los comentarios you know